Sí, listo. ¡Pareces el palo! ¡Pareces el palo! ¡Punto! ¡Punto! Continúen. Siempre detenemos la acción después de un punto claro para que no se vuelva revoltijo de golpes y pleitos de mercado. ¡Vamos! 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 ¡Va bien, va bien, va bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Muchísimas gracias para que no se pueden, chicos. El lancero está muy desprotegido, pero tiene gran capacidad de ataque. El que tiene el escudo está en una posición más defensiva, pero tiene que cruzar esa distancia. recuerden que cortes con poca intención pues realmente no cuentan hay que meterle más ponches y son cortes con la navaja de la lanza y van a ser estocadas no se necesita tanta fuerza ya pasan los dos diez nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno buen combate chicos, saludos gracias